Orlando Petrepo Yo enamoraba una viuda pero ahora me aborreció La responsable es la hermana que por medio se me dio La viuda me acariciaba y la hermanita también Y yo tan entusiasmado, no hallaba cual escoger Y yo tan entusiasmado, no hallaba cual escoger Pelado me enamoré estando yo en una fiesta Verdad que hay que mucho abraza con las manos poco aprieta Por andarte enamorado, este caso me pasó Ahora si quedé fregado con ninguna de las dos Ahora si quedé fregado con ninguna de las dos Juan Manuel Pinto en Miraflores voy acá Y para María Fuente y el galo de oro Yo acariciaba la viuda Y contenta me decía De tanto lo que te quiero que acepto tu picardía Con mi hermana por la noche y conmigo por el día De tanto lo que te quiero que acepto tu picardía De tanto lo que te quiero que acepto tu picardía Vamos, don Luis Escupiñán Me puse a llamar a la viuda, no me quería contestar Llena de resentimiento, ella se ponía a llorar Me dijo que te da aquello Que yo no te pueda dar Y ya resumí la cuenta De la misma pendeja Y ya resumí la cuenta De la misma pendeja Y ya resumí la cuenta Gracias por ver el video